Buenas noches, soy el Pastor Juan César de la Rosa, Irlandes, pastoreando aquí en la Iglesia de Chalco, en Valle de Chalco, Estado de México. Y solamente para poder dar mi testimonio, como dice la Palabra de Dios, si por el Espíritu de Dios hechos fuera los demonios, entonces el Reino de Dios ha llegado. Entonces, esa es una de las señales por las cuales el Reino de Dios ha llegado, cuando los demonios son echados fuera. Y con este ministerio que conocimos de Cristo Libera, después de tantos años de estar en el pastorado, 29 años de, por cierto, de estar pastoreando en una iglesia y en otra, nos encontramos con este ministerio. Bueno, realmente este ministerio Dios lo dio para que se extendiera el Reino. Y desde ese momento nosotros hemos estado ministrando, como nos han enseñado en Cristo Libera, y hemos visto gente sanada de cáncer, de diabetes, se está extendiendo en la congregación, otra gente está trayendo otras personas, porque es real, es una cosa hermosa lo que Dios está haciendo en su obra. Así es que sí, yo doy testimonio de eso, es verdad, e invito a todos los pastores que vean el testimonio, a que abracen este ministerio, porque este ministerio es bendición para todos nosotros, y levanta a guerreros que estaban allí adormecidos. Así es que bueno, los invito hermanos, y que Dios me les bendiga mucho en esta noche, y bendiciones a todos hermanos, bendiciones. Amén. Bendiciones pastores, soy la pastora Carolina Silva de la Rosa, y estoy pastoreando en la iglesia El Buen Samaritano, pertenezco al Estado de México. Doy gracias a Dios por la oportunidad de haberme dado de conocer este ministerio de Cristo Libera, porque ha sido una bendición para mi vida, ha cambiado totalmente y me ha transformado, me ha liberado y también me ha sanado. Gracias a Dios, porque muchos pastores y mucha gente ha sido liberada, y también nos ha ayudado para abrir los ojos, para despertar, y saber que hay mucha gente que todavía está cautiva, y que necesitamos trabajar con esta herramienta para ayudar a mucha gente todavía a ser libre. Bueno, pues es lo que realmente este ministerio ha hecho en mi vida. Dios les bendiga. Bendiciones mis amados hermanos, es una bendición poder saludarles desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. Soy el pastor Oscar de la Cruz Brindis, y estoy pastoreando la iglesia Dios es Bueno, de ministerios Visión de Fe. Desde hace cuatro años comenzamos a ministrar aquí como pastores, mi esposa y su servidor. Hemos venido practicando la liberación desde, no sé, hace 15 años, 14 años, de la manera de como nos habían enseñado, pero últimamente a través del ministerio de nuestro pastor Roger hemos estado nosotros aprendiendo cosas nuevas que nos están ayudando muchísimo en la liberación de las almas. Yo mismo fui autoliberado hace un tiempo atrás cuando hablaba la puerta de las maldiciones generacionales. Yo recibí la autoliberación, el carácter que le había heredado a mi hijo, y no sabía que si no lo echaba fuera de mi vida, yo pensaba que eso era cancelar maldiciones, pero a través de la enseñanza me di cuenta que tengo que cancelar maldiciones, anularlas, pero también tengo que echar fuera a todo espíritu demoníaco que haya entrado por esa puerta. Así es que, mis amados hermanos, les invitamos a que ustedes también sean parte de este ministerio de liberación. Es una orden del Señor. Tenemos que liberar a los cautivos y es necesario saber cómo para ser más efectivo. Bendiciones desde Chiapas para todo el mundo. Bendiciones y ánimo, mis amados hermanos. Creo que somos la generación de guerreros que Dios está levantando. Prepárense porque Dios quiere usar su vida. Bendiciones, soy la pastora Marta Velázquez de la Iglesia Palabra Viva en Valle de Bravo, Estado de México. Yo estoy muy agradecida con el hermano Roger por el conocimiento que imparte en este entrenamiento Cristo Libera Internacional. En lo particular, yo he sido libre y en estas semanas he visto el cambio completamente en mí. Hay situaciones que parecieran normales que vivimos, pero no es así. Es lo que yo me di cuenta. La liberación, así como el hermano lo ha estado instruyendo, he estado diciendo, es mucho más efectiva, en orden. Y ahora que lo he estado haciendo con los congregantes, he visto ese cambio en ellos, ellos lo dicen. Una de ellas dijo, yo hoy me siento tranquila, tengo mucha paz. Incluso lo que me da mucho gusto es que ya no falta, está muy atenta a las reuniones. Es más, se está esperando ya el día para ir a escuchar la palabra a los estudios. Yo lo recomiendo ampliamente. Todo creyente debiera de estarlo tomando de verdad. Todo creyente, sean líderes o no. Es una gran bendición y yo lo recomiendo ampliamente. Bendiciones, mis amados. Ricardo, de la Iglesia Oasis, en Morelia, Michoacán, México. Nuestro número telefónico es 44-3190-3-59. Queremos felicitar a Roger Muñoz, fundador del grupo Cristo Libera, que se está extendiendo enormemente al grado que es internacional. Está capacitando a muchos pastores y pues nosotros hemos aprendido mucho de él. Lo felicitamos de corazón, muy cordialmente. Y le queremos decir que de verdad estamos muy agradecidos y pues estamos para servir a todo aquel que necesite liberación o sanidad para ayudarlos. Bendiciones a todos. Yo soy María Garza, yo soy pastora de la Iglesia Voz de Jesucristo de las Naciones en Monterrey, Nuevo León, México. Y en este día nos es muy grato saludar con gran bendición al Pastor Roger Muñoz y a cada uno de los que integran el Ministerio Cristo Libera Internacional. Voz de Jesucristo de las Naciones se siente privilegiado al poder estar participando en esta Escuela Internacional de Liberación y de Sanidad. Y damos gracias por la calidez de los coordinadores, de los pastores y de los entrenadores. También damos gracias a Dios por capacitar los ministerios y por enriquecerlos, por el gozo, por la libertad, por desatar las ligaduras de su pueblo. Y para ti es esta palabra de bendición esta mañana, dice Jeremías 1.10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar, para plantar. Gloria a Dios, gracias a Dios por este gran ministerio de Cristo Libera Internacional. Jesucristo es Rey de Reyes, no debemos de olvidar eso y tampoco debemos de olvidar la obra que Él hizo en la cruz, la victoria que nos dio a través de esa obra poderosa. Hermanos, reciban esta palabra esta mañana, es para ustedes y un gran saludo, les amamos en el amor del Señor y pronto los veremos y nos conoceremos personalmente. Damos muchas gracias a Dios por su vida. Amén.